¿Qué tal Anime Gamers? Espero que estén súper genial el día de hoy. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a otro video más de Saint Seiya Awakening. Y el día de hoy vamos a hablar de esta nueva actualización que ha salido de Milo de Armadura Divina. Así es chicos, se ve bastante, bastante genial. Y bueno, ya, ya, ya. Cada vez nos están entregando más y más caballeros dorados en su versión de Armadura Divina. Esta versión que pudimos ver en el anime de Soul of Gold. Así que esto está bastante, bastante genial chicos. Pero vamos a iniciar y vamos a ver un poquito de este personaje. Vamos a cruzar los dedos a ver qué tal si nos lo entregan, nos lo dan. Eso sería genial. En el capítulo pasado nos dieron a precisamente uno de los tres jueces del inframundo, a Yakos de Garuda. Así que bueno, nos fue bastante bien. Ya lo estoy haciendo fuerte poco a poco para poder hacer ese video con los tres jueces. Que estoy tratando, tratando de sacar un video diario. Pero de repente se me juntan las cosas. Pero bueno, vamos a iniciar con este video. Yo soy Maximus de Géminis. Y comencemos. Bueno, vamos a ver aquí. Oh, se ve genial. Se ve muy genial. Y bueno, vamos a recoger todo lo que nos acaban de regalar aquí. Excelente. Ay, nos dieron, vaya, nos dieron muchas gemas para invocar. Excelente. A veces como que conviene dejar de jugar unos días porque como que hasta el juego te premia. Pero, pues bueno, vamos a ver la escena. Ah, escenas del manga. Escaretonido. Antares. Se ve bastante genial, chicos. Muy genial. Entonces, bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a invocar estos que tengo como 34. Así que bueno, estos al menos sirven de algo. Así que vamos a invocar, 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 invocar. De hecho, me salió uno que nunca me había salido. Que son esos como de agua. Ok, bueno, vamos a ver aquí. Vamos a calar, a tantear el terreno. A ver cómo nos va con... La constelación de Aries. Es que en la última, en el último video tuvimos una muy buena experiencia ahí en Aries. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va. Sí, nos siguen dando de... Nos siguen dando de rango A. Así que puede salir algo bueno. Puede salir algo bueno de aquí, chicos. Vamos a intentar. Vamos a invocar la 7 de un golpe. Veamos. Por favor, por favor. Otro A, otro A. Uy. Sentí que no salía, chicos. Está bueno, eh. Está buena la situación aquí. Así que vamos a ver qué más podemos comprar. Vamos a ver. Hasta que nos salga un rango S o un doble S. Eso sería excelente, chicos. Bueno, esto no nos sirve para nada. Esa es Shaolin. No me gusta. No me gusta Shaolin, deosa menor. Aunque tiene un poder que les quita. Bueno, todos los personajes, si se dimplean de manera correcta, son geniales. Así que vamos a ver. ¿A dónde se fue? Vean, nos dan puras As. Estoy seguro que sí. Si continuamos aquí, nos van a entregar tarde o temprano un S. Veamos. Nos dan un A y un B. Un A y un B. Un A y un B. Así que vamos a ver. Todavía hay que cobrar más cosas por acá. Para reclamar esto. Por acá en fiesta del castillo. Tenemos a Milo con armadura divina. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Bueno, menos nos dieron esto. Creo que tengo otra más. Bien. Tengo otro tiro más. Vamos, denme la de invocación. Bueno, ya no hay. Veamos. Gestos locales. Esto sí, hay que reclamarlo, por supuesto. Bueno, reembolso de nivel. No me importa tanto. Acá sí me importa revisar. Porque vamos a dividir. Veamos, 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 veamos. Eso no da nada. Bueno, ya terminó todo el show de Doco. Así que, bueno, vamos a seguir. Vamos a ver todos estos sujetos que no me interesan. Ya sé que muchos me van a decir, no, pero Máximus, esos te sirven como esto, como el otro, como refuerzo. Para aturdir, como un controlador para aturdir a los enemigos. Y bueno, ya sé, ya sé todo lo que me van a decir, chicos. Pero yo busco los personajes más icónicos, chicos, más famosos. A ver, vamos a ver. Y los más poderosos también. Así que vamos a ver. Aquí tengo como mil Djangos, así que vamos a deshacernos de Djangos. Cómo me cae mal Djangos, por cierto. Vamos a quitar todos estos. Bueno, creo que ya con esto nos alcanza para las gemas avanzadas. Bien, ya tenemos las cinco gemas. Y vamos a intentar de nuevo, chicos. Hagamos el último esfuerzo. Tenemos ocho, así que vamos a buscar acá otra vez con Aries. Que creo yo que nos puede ir bien por allá. A ver, vamos a ver. Si no, pues no pasa nada. Y ahorita seguimos con el asunto de Milo Divino. Veamos, veamos. Ay, pero ¿qué estoy haciendo? Bueno, ahorita lo hago bien otra vez. Esa fue como de prueba, chicos. Fue de prueba, fue de prueba. Vamos a buscar unas siete invocaciones juntas. ¡Toma esto! ¡Vamos! ¡Uy, bueno! Muy buena, muy buena. Yo no tenía Mude Aries, así que ya me entregaron otro ese, chicos. Genial. Ya tengo otro caballero dorado, así que eso me llena de mucha alegría, chicos. De hecho, hasta me da la opción de compartir, porque nunca me habían dado a este Mu. ¿Cómo es así que me dan las gemas, aunque ni siquiera compartí nada? Pero bueno, vamos a ver. Les digo que en Aries está muy bueno ahorita, chicos. Así que, no sé, si tienen este mismo servidor, pues sería algo muy bueno. Bueno, vamos a movernos para checar los poderes de Milo de Escorpión, así que vamos allá. Ok. Señor Cronos, hay un asunto más en el... ¡Oh! De hecho, no se pierda en el capítulo que subimos de eso hace ya un tiempecito, cuando salió hablando con Cronos. Atena, cumplí tu anterior deseo y te regresé a la última Guerra Santa. ¿Por qué sigues aquí? Bueno, este... Alguien debe proteger este mundo. Por favor, rescata a los doce caballeros de oro del abismo. Interesante, pero el tiempo se puede modificar y por muchas veces que se repita una vida, el resultado seguirá siendo el mismo. Me gustaría intentarlo por el amor y la paz de la Tierra. Y es la Atena con el cabello corto, así que sí, esto es Next Dimension, chicos. Pero se crea una nueva rama del tiempo. Los futuros que intentas proteger, todas las dimensiones superpuestas y el tiempo se derrumbarán. Por sella, por el futuro, regresaré dentro de tres días. Muy bien, moveré el flujo del tiempo y despertaré a las doce almas. Aquí tienes mi sangre, revive también a las doce armaduras de oro. Ya hice suficiente, déjaselo a esos humanos en los que confías. Todo se revelará a su tiempo. Te arrepentirás de esto, Atena. No, mis caballeros llevarán un rayo de esperanza a este mundo. ¡Vamos! Por primera vez vemos a Cronos animado, chicos. Ok. Está interesante el destino. Señor Cronos, sentí una perturbación en el tiempo. ¿Ocurrió algo? Mi guardia más leal. Estoy invocando a los caballeros de oro para que regresen del tiempo paralelo. Atena me pidió que lo hiciera. Y tú eres justo la persona que buscaba. Necesito que vayas a la grieta del tiempo. Guíes a esos caballeros de oro. Mi señor, durante todos estos años nunca accediste a los deseos de nadie, pero ahora perturbaste el flujo del tiempo. ¿Por qué? Porque preguntas. El tiempo lo dirá. Quiere necesitar a los caballeros de oro. ¿Qué tienen que conseguir que Atena y el señor Cronos hagan esto? Veamos. Palacio de la diosa. Nada más adecuado que este lugar. Déjame ajustar la serie temporal de esta zona. No voy a revivir las armaduras. Aquellos que se obsesionaron con este lugar, despierten de la brecha del tiempo. Ah, eres tú. Pensé que era... Da lo mismo. ¿Quién eres tú? Este es el templo de la diosa en el santuario. Da igual quién sea yo. Sigo órdenes del dios del tiempo y vine para guiarlos. ¿El dios del tiempo? Este es el templo de la diosa. Mejor dicho, una porción en el templo. En el tiempo del templo. Todo está adentro aquí. Esto es cuando Atena... Así es. Aquí es donde Seiya y Shiri obtuvieron el poder para derrotar a Hades. ¿Derrotaron a Hades? Sabía que podían hacerlo. No te sorprendas tanto como imaginé en las noticias de la Guerra Santa. Sabía que podían hacerlo. ¿Y ahora por qué estoy aquí? Milo, Atena viajó a la anterior Guerra Santa para averiguar cómo salvar a Seiya. Por lo tanto, durante los próximos tres días no habrá nadie que custodie el santuario. Entendido. Por favor, envíame de regreso al presente. No hay prisa. El destino de las estrellas no cambiará por nadie. Si las estrellas se mueven, tu vida y tu muerte son insignificantes para este mundo, pero se cobran en alto precio en tu cuerpo y tu mente. La muerte no me da miedo. Pero volver a experimentar la vida es aterrador. Para los caballeros, la vida y la muerte han sido ignorados desde el comienzo. No es lo suficientemente fuerte para proteger la paz y la tierra. Es lo que asusta e incomoda a la gente. Son los caballeros de Atena. ¿Me estás deteniendo? Porque llegaré al santuario mientras me quede vida. Mi deber eterno es proteger a Atena y al santuario. Si no puedes siquiera recibir un golpe de mi parte, entonces no irás a ningún lado. Las corrientes del tiempo te destrozarán. Dime cómo puedo regresar al presente y luchar al lado de los demás. ¿Por qué crees que elegí este momento en el tiempo? Ahora lo entiendo. Efectivamente. Solo bajo la protección de Dios se puede abrir el paso en el tiempo y espacio. Ahora déjame enseñarte. Uy, vamos a pelear contra este ser. Contra el destino. No creo que sea tan fuerte como la del resto, pero sí va a ser bastante fuerte. Veamos, aquí tenemos a Ioria. Vamos a utilizar su poder primero. Lightning plasma. Bien, tenemos cuatro ataques con Milo de escorpión, así que esto está bastante interesante. Vamos a ver el ataque básico. Skarton Needle. Oh, se ve genial, chicos. Se le bajé demasiado. Toma esto. Toma esto. Esto se acabó. Por Atena. Veamos. Oh, tiene unos ataques bastante poderosos, chicos. Lo estás haciendo muy bien. Tu cosmos está ardiendo. Ahora eres lo bastante fuerte para abrir la puerta, de modo que tú y los Caballeros de Oro podrán viajar al presente. Por favor. Eso es todo. ¿La puerta del tiempo? ¿Y los demás siguen atrapados en las grietas del tiempo? Los otros Caballeros de Oro tienen diferentes destinos y opciones. Los enviaré a presentes a través de esta puerta. Tú irás primero. Adiós. Milo, no todos los Caballeros de Oro son como tú. Solo estamos empezando. Así es, chicos. Solo estamos empezando. Vamos a ver a más Caballeros de Oro divinos. Ya quiero tener a Géminis divino. Eso sería excelente poder jugar con él. Bueno, vamos a hacer una última batalla. Y posteriormente vamos a dejar el video hasta aquí para que esto no se alargue demasiado. Vamos a ver. Aquí tenemos a Atena con su armadura. Y todo. Por cierto, el otro día estaba investigando sobre la figura de Atena con su armadura. Y está algo elevado el precio. Está como en $2,500. No, como en $250 dólares. Así que eso no es poquito, chicos. Veamos. ¡Tomen esto! Es hora de encargarme de esto. La primera vez hiciste muchas cosas, Radamantis. Pero esta vez no tienes oportunidad contra mí. ¡Desaparezcan! Bien. Ahora Atenas encargará. ¡Huntores! ¡Bien! ¡Aquí! 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 Vamos aquí al filo de Milo. Vamos a canjear. Así es. Tengo para dos. Así que nos van a dar dos gemas. Vamos a ver. Vamos a canjearlo. Aquí está. Tengo muchas cosas que no he canjeado, de hecho, chicos. Que después quiero canjear. No sé si les gustaría ver un video en el que canjeé todas las cosas y vayamos viendo cosa por cosa. No sé si se les haga aburrido eso, pero... Bueno, ahí díganmelo en la caja de los comentarios, chicos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos nuevamente. Aries. ¿Dónde está Aries? Bueno, si aquí está Géminis, Tauro debe de estar muy pegadito. Aquí está. Bien, excelente. Vamos a ver. Veamos. A ver qué nos entregan. Quiero a Milo con su armadura divina. ¡Oh, máscara de la muerte! Me están entregando puros caballeros dorados, chicos. En verdad que Aries ahorita está de suerte. Vamos a ver. Y en estrellas. Bueno, todavía no se ha modificado nada. Solamente está Mu. Y hasta dentro de una semana va a salir este personaje de Orfeo de la Lira. Y bueno, hasta ahí lo vamos a dejar con el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado este video. Si les ha gustado el video, dale like, compártelo con tus amigos, apoya el canal, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que cada vez estemos subiendo algo por el estilo, se estén notificando hasta tus dispositivos. Sígueme también en las redes sociales, donde estaremos subiendo también cosas relacionadas a este canal. Y bueno, chicos y chicas, saben que los quiero muchísimo. Les mando un fuerte abrazo y un Anotar Dimension desde la casa de Géminis en el Santuario. Nos vemos hasta el siguiente video. ¡Anime Gamers! ¡Bye, bye!